En fin, el fin no es hoy, no lo fue ayer ni no será mañana En fin, el fin no es nada, tampoco sirve para organizar De vos despegan un montón de frases interminables Te vas, volvés, paras sobre ellas Despiértame, háblame de cosas que no me importan Total, giras, bailas como si fuera a terminar todo hoy En fin, el fin no es hoy, no lo fue ayer ni no será mañana En fin, el fin no es nada, tampoco sirve para organizar No tomes mi agua, por favor, que nunca voy a olvidarte Me queda solo eso Mira, ven, pasa, que estoy sentado en el sillón Y no quiero levantarme a abrirte hoy, hoy no En fin, el fin no es hoy, no lo fue ayer ni no será mañana En fin, el fin no es nada, tampoco sirve para organizar Desmonte el centro de su tierra y el color De sus manos a mi alrededor En fin, el fin no es nada, no lo fue ayer ni no será mañana En fin, el fin no es hoy, no lo fue ayer ni no será mañana En fin, el fin no es nada, tampoco sirve para organizar En fin, el fin no es hoy, no lo fue ayer ni no será mañana En fin, el fin no es nada, tampoco sirve para organizar Para organizar En fin, el fin no es nada, no es nada, no lo fue ayer ni no será mañana Gracias por ver el video